Hola y bienvenidos cracks, sean todos bienvenidos, espero disfruten este video. Los ánimos están por los cielos del conjunto motagüense, es que gracias a esa victoria frente a Pachuca los resultados se han dado positivamente en el conjunto hondureño en su liga nacional, y frente a ellos su prensa hondureña se anima a decir que este Tigres con su nuevo director técnico Siboldi sigue sin dar miedo, un técnico experimentado y que no es ajeno a la liga MX, esto para darle nuevos aires y conseguir el boleto a la semifinal de la liga de campeones. Las nubes negras no se retiran de Tigres, ya que Siboldi se convierte en el tercer entrenador que lleva el conjunto Tigres dentro del presente torneo 2023, cosa que lleva a decir a los hondureños que este equipo Tigres sigue sin dar miedo con este nuevo director técnico, pues si bien es cierto este nuevo DT los puede sacar del bache o seguir hundiéndolos, emitiendo burlas al respecto y diciendo que le darán la bienvenida eliminando a los de la liga conca champions. Este Tigres no es avasallante, no siempre el mejor gana, tal parece que el empuje anímico que le dio a haber derrotado a Pachuca, lo convirtió de un equipo casi muerto en su liga nacional, a un aniquilador de mexicanos. ¿Por qué no llegar a una semifinal histórica y eliminar a dos equipos mexicanos en su camino? Una hazaña que no existe en Centroamérica y que desean llevarse los hondureños, acompáñame a reaccionar a crea que este nuevo vídeo, si te gusta no olvides dejarme tu like, eso me ayuda mucho a seguir trayéndote más reacciones que hago a la prensa centroamericana, sin más, acompáñame a reaccionar acá. Eh, hoy Tigres ha nombrado su nuevo técnico, ya no está Chima Ruiz, ¿eh? Sí. Así que, ¿cómo dice el refrán, Eduardo? Equipo que estrena técnico. No siempre, no siempre. No, ese es el refrán. No siempre, digamos. Sí. Y este técnico, pues, ha dirigido varios equipos allá en México, este uruguayo. Y vos sabes que cuando llega un técnico... Siboldi. Siboldi. Para ese partido con Motavo, ¿ventaja o desventaja para Motavo un nuevo técnico? Para mí va en iguales condiciones. Sí, para mí igual. No siento que llegue un técnico y de buenas a primeras ya haya un cambio. Y de la noche y de la mañana. Un cambio así de tan drástico. Yo creo que más por lo que le estoy diciendo. Más por la actitud, por el compromiso del futbolista. Y lo que detonó... Y no tanto en lo táctico, en el planteamiento. Y la expectativa quedará a nivel de prensa, ¿verdad? Siboldi gana su primer partido. Sí, o continúa la mala racha de Tigres. Porque realmente tenemos que mencionar que Tigres en la Liga MX han dado bastante mal. Y si gana Motagua, Ninro Medina estrenó el nuevo técnico. Para los titulares así, bonitos. Para estrenar técnicas. Para despachar técnicos. Para despachar técnicos. Y a aquellos que les da la bienvenida. Yo he escuchado prensa mexicana, más de los regios, la prensa regia, que han menospreciado al Motagua. Por el planteamiento y la forma de jugar aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Es cierto, o sea, el Motagua fue limitado ofensivamente. No generó mucha presión ofensiva. Pero a mí que no me vengan a vender espejitos de que Tigres fue una maravilla. Pero gracias a ese fútbol presentado ante los mexicanos, es que Motagua ha escalado posiciones en el rango. Sí, o sea, muchos dicen, algunos colegas mexicanos dicen, no, no entiendo cómo este Motagua eliminó a Pachuca. Pero él debe entender de que el fútbol no tiene una lógica. La lógica es, la lógica es. La idea también es en el punto de que a veces no el equipo que mejor juega es el que gana. Ah, no, pero sí ya son. Claro, y no, muchas veces, no el favorito. Correcto, porque no es que el que tuvo más oportunidades o el que mereció es el que siempre gana. No, porque no suele suceder. A ver, ¿usted podría asegurar, Nicole Pavón, que Motagua va a perder en el volcán? No. ¿Usted lo asegura? No, no lo aseguro. ¿Vos asegurarías que al Motagua lo van a golear en el volcán? Tampoco. Dejo mi duda, sí. Ahí dejas tus dudas. Sí, yo conozco muy bien el estadio, conozco el ambiente de ahí, de Punta Renta. Es que es un volcán. Dos, tres veces, no, es que es la ciudad. Pero, por ejemplo, hay de esas noches. ¿Quién iba a creer que Olimpia le iba a ir a ganar a la América en la Azteca después de que en el Nacional, en aquel momento, después de que en el Nacional no pudo ganar? ¿Quién iba a considerar que eso iba a pasar? Que allá ganara el América y aquí de repente ganara el Olimpia. No, pero en el punto de partida. Pero, o sea, a pesar. No, yo no lo veo tan lejano al Tigre de Motagua. No, 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 Marvin. Cuando jugó con Motagua a Tigre es como se vio, el Pachuca como se vio, el Atlas como se vio. Se vio aquí en San Pedro Sula con bajo ritmo. Mermado, mermado en su momento. Le corta el ritmo al equipo. Pues sí, pero en la vuelta, ¿cómo lo vimos? Ah, no, porque ya están en su casa. Entonces aquí Motagua va a estar en la casa de Tigres. Claro. Y en la casa de Tigres para mí va a ser muy complicado que Motagua pueda llegarle a hacer un partido distinto. De que lo pueda golear, no creo que lo golee. Pero posibilidades claras de que Motagua vaya a sacar la llave, yo no la veo. Es que es distinto el escenario, el panorama con relación a Pachuca. Porque acá sacó el cero Motagua. Aquel gol, en los últimos minutos, lo clasifica. Pero ahora no. Ahora estás obligado a marcar un gol y mantener el cero para igualar la llave. O sea, se le torna más complejo y esto obliga a Motagua a ser un poco más ofensivo, Eduardo. Para ese partido. Y también es un bonito reto. Porque, Eduardo, si te encuentras con un gol, ¿Por eso te digo que tiene que cambiar el escenario? ¿Tiene algo que perder el Medina? ¿Tiene algo que perder Motagua? No, todo es ventaja. Cuando el rival tiene noventa y tanto por ciento, por decirlo. Si el presionado ahí es Tigre. Entonces, todo lo que venga de Motagua es ganancia. Y lo será, y lo ha sido, Eduardo, independientemente. Históricamente estará escribiendo una página gloriosa en este tipo de torneos que no la tiene Motagua. Y eso es ganancia. No veo un avasallante Tigre. Porque el Tigre es que yo vi aquí, en San Pedro Sula. Y el Tigre es que vi contra el Orlando fue. O sea, yo no veo este. ¿Sabes qué Tigre asustaba, Eduardo? Con una ventaja de tres golpes. Reaccionamos, crack. La ilusión y la alegría de que un equipo centroamericano como el Motagua se encuentre en esta distancia resulta grato para más de uno. Me incluyo en ellos. Y no puedo criticar esa emoción que cualquiera diría que podría ganar a este equipo contra un Tigre es que no se encuentra en su mejor nivel. Pero en ocasiones los comentarios se vuelven no tanto tan objetivos, sino más bien fanáticos cuando comentan que le van a dar la bienvenida a ese nuevo DT con una eliminación directa en la Copa Conca Champions. Y como bien apuntan y en ocasiones se contradicen, el favorito es Tigres. Pero que ese Tigres no asusta, pues no es de Tuca Ferrati. Una vez más se dice, los niveles no son los mismos. Y por más que un equipo se encuentre mal en la Liga MX, ya lo han dejado claro, con humillantes goleadas, a sus equipos. Espero hayas disfrutado el video tanto como yo reaccionándolo, crack. Si te gustó, déjame tu like. Eso me ayuda mucho a seguir trayéndote más reacciones que hago a la prensa centroamericana, que tengan que ver con nuestra Liga MX. Sin más, te agradezco mucho, crack. No olvides lo mejor, divertirte y comentar.